Bueno Esto es el etanol Ya aprenderá cuando veamos la formulación Etanol O alcohol etílico ¿Vale? Lo que tu bebes por un progresarte De toda la vida Bueno, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Tenemos Tenemos 300 gramos de etanol Ya te voy a empezar a preguntar cosas Primero Número de moles Segundo Número de moléculas Tercero Número de moles Número de moléculas ¿Qué más? Número de átomos de oxígeno Qué malote que soy Número de átomos de carbono Y número de átomos de hidrógeno O sea que yo te puedo Te puedo hacer el número de átomos que hay Y ahora me voy a comer Pues número de moléculas Y ya sabemos hacerlo El etanol sería Etanol Carbono no pesa 12 Hidrógeno no pesa 1 Los signos 16 ¿Vale? Un mol de etanol Son 45 gramos Ahora me he enfadado contigo ¿Vale? Esto es fácil, ¿no? El número de moles Pasa por regla de 3 Lo puedo hacer como tú Pues tú ya me lo has dicho antes 300 gramos de etanol Voy a pasar de por la fórmula Porque como todo es etanol Para que no quede tan sucio Por Un mol Son 46 gramos ¿Vale? Ya no queda tantas fórmulas Se ve claramente que hay que dividir Es una tontería Porque lo que hay que hacer es repartir ¿No? Son 6,52 moles Si quiero calcular el número de moléculas También lo hemos hecho 6,52 moles Por Un mol Son 6,022 Por diólogo 23 Moleculas Son 3,9 Por diólogo 24 Moleculas Vale Y ahora te pregunto ¿Cuántos átomos de oxígeno hay ahí? Chan, chan Banan color Hay y Beren ganan 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 No, tiene que ver con el concepto de molécula, que es una molécula, molécula y átomo, que son. Ponle, míralo, te voy a dibujar el ETHANOL, el ETHANOL es una cosa así, no me acuerdo como era, esperes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? ETHANOL es una cosa así, de toda la vida, tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Entonces, si yo quiero saber. Sí, vale, sí, son 6, 7, 8, 9. ¿9? Tiene 9. ¿9? No, 9 no. Entonces, yo sé que una molécula, una molécula de alcohol, de etanol, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? 6, 7, 8, 9. ¿Y oxígeno? No, en total. En total tiene 9. En total tiene 9, sí. No. Pero, no quiero en total. Yo quiero de oxígeno una más. Entonces, para calcular cuántos átomos de oxígeno hay en total, multiplico el número de moléculas por el número de átomos de oxígeno, porque cada molécula tiene un átomo de oxígeno y me da lo mismo. Tiene que haber 3,9 por diuroma anticuatro átomos de oxígeno. Ahora, átomos de hidrógeno. Oye, la cosa cambia. ¿Por qué? 6. Hay 6 átomos de hidrógeno en una molécula de alcohol. Bueno, entonces serían 2,35 por diuroma 25 átomos de hidrógeno. Y de carbono. Entonces sería de carbono. Por la mínima. Tengo 3,9 por diuroma 24. Todo lo que estoy escribiendo sería multiplicar. Multiplico por 1, por 6 y por 2. No tiene más. Pero como los químicos son pejigueras. Que serían 7,65 por diuroma 24 átomos de carbón. Cuidado. Te emborrase lo que te está metiendo. No. 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 No.